Admoniciones de Nuestro Seráfico Padre San Francisco de Asís Admonición 16 De la limpieza del corazón Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Mateo 5, 8 Son verdaderamente limpios de corazón Quienes desprecian las cosas terrenas Buscan las celestiales Y no dejan nunca de adorar y ver Con corazón y alma limpios Al Señor Dios vivo y verdadero A lo largo de la admonición Nuestro Seráfico Padre San Francisco Nos dice que Entiende por Ser limpios de corazón Por esto nos limitamos a preguntarnos aquí ¿Qué significa ver a Dios? El anhelo de Dios está profundamente enraizado en el hombre Es en todos los hombres Como un último recuerdo del paraíso Donde los primeros hombres podían tratar directamente Directa e inmediatamente con Dios Pero este don gratuito de Dios se perdió por el pecado Cuando el hombre Volviendo las espaldas al contacto con Dios Ya solo se mira a sí mismo En ese mismo instante Pierde de vista a Dios Cuando el hombre Al pecar Piensa solo en sí mismo Y gira en torno a sí Dios se le hace cada vez más extraño Cuando el hombre se busca únicamente a sí mismo en todo No puede encontrar a Dios En el pecado y como consecuencia del pecado El hombre pierde el contacto inmediato con Dios Y por sí mismo No puede volver a encontrarlo A pesar de todo Permanece despierto en el hombre El anhelo de Dios Pues el hombre fue creado únicamente para Dios Como dice San Agustín Nos hiciste para ti Y nuestro corazón está inquieto Hasta que descansa en ti Por ello Dios recorrió el camino hacia nosotros Borró nuestra culpa Mediante la pasión y muerte sacrificial de Cristo Nos abrió el acceso al reino de Dios En el reino de Dios El hombre puede tener de nuevo trato y comunión con Dios Aunque no la visión inmediata de Dios Que sólo tendrá lugar en la bienaventuranza definitiva y plena Cuando el reino de Dios se complete Con la parucía de Cristo Durante la espera de esta última y grandiosa bienaventuranza Vivimos como hombres redimidos Dios no obstante En su amor y bondad Nos permite en ocasiones ver de antemano algo de Él Aunque no cara a cara Sino en la fe pura y limpia Por eso Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Que nuestro seráfico Padre Con su intercesión nos alcance de Jesucristo nuestro Señor Trabajar siempre en la limpieza del corazón Paz y bien